¿Derecha? Ok, me queda... Tengo la luz ahí ¿Cómo, cómo, cómo? No me quedó claro Los ganadores de esquí Los dos, masculinos y femeninos Entonces, desde Cerro Castor Estamos en vivo por la Televisión Pública Fueguina Y también por Deporte B Y bueno, nos siguen con el hashtag Obviamente, Juegos Invierno 2018 Nos agarró la noche ya en el Cerro Castor Arrancamos desde muy temprano Y ya nos agarró la noche Ya caída la noche Ya en la Televisión Pública Fueguina No hay tiempo para más Que escuchar la palabra de los ganadores De lo que ha sido la jornada de esquí Aquí en Cerro Castor Ahí la compartimos No, sí, hubo, bueno, un quilombo Porque hubo un error Arriba en los puntajes Pero bueno, ya está Lo importante es que, nada Vinimos acá a divertirnos Y eso se trata, ¿no? Vinimos a esquiar y a saltar Y nada, hicimos los mejores trucos que teníamos Y no importa El resultado es lo de menos La verdad, bueno, personalmente Iván, bueno, también Bueno, dentro de este tema Digo, bueno, como decía también Tu compañero Digo, el hecho de, bueno Si bien comparten y hay amistad Pero también el tema de la competencia Está bueno Y por eso también el deporte va creciendo Eso igual es un tema aparte Nosotros si venimos a divertirnos Saltamos juntos Y todo eso es un tema Y otro tema es lo que está pasando Con el tema del puntaje Y eso, no sé Hubo un lío ahí Se habían equivocado No sé si se equivocaron Cuando pasaron los números A la plantilla O no sé qué pasó Que, bueno Lo que nos habían dicho Y puesto en la plantilla La planilla de puntaje Fue diferente a lo que había Lo que pusieron en el oficial Pero, bueno Eso ya no cambia nada Y digamos que ya la decisión Es algo aparte, ¿no? Algo anecdótico que quedará Bueno, y cómo es el tema De representar a la provincia Porque también, digo, eso Si bien es una actuación particular Digo, también ustedes Están representando a la provincia Digo, eso también está bueno En el hecho de la competencia en sí Por más que uno venga a divertirse Sí, la verdad que eso está bueno Sentir que el peso Bueno, por ahí es un poco de presión Y un poco de Que está bueno que te sentieras elegido Para representar a tu provincia Y no, pero la verdad Es una muy linda experiencia Como que te elijan Para venir y darlo todo Y poder, nada Tratar de ganar O lo que sea Sumar puntos para tu provincia Bueno, contame un poco De la pista Bueno, vos sos de acá Cómo es el tema también De competir acá Y de recibir a toda esta gente Bueno, la pista Y cómo es la movida De los Juegos de Invierno Y muy lindo Ver que vengan todos De otros lugares A poder estar acá Y compartir el parque Que por ahí Acá no hay mucho movimiento En el tema de freestyle Y ahora que vienen todos De todos lados Está bueno que esté acá Lleno de gente De otros lugares Amigos Que por ahí no nos vemos nunca Y es una buena oportunidad Para por lo menos También estando acá Aprovechar el parque Y divertirnos juntos ¿No? Está bueno Y bueno A vos te pregunto también Por el tema De la competencia en sí Cómo la viste Hay cada vez Mejor nivel también ¿No? Sí, la verdad que El nivel cada vez sube más Más que nada En los chicos más chicos Que cada vez hay más cantidad Y cada vez están ahí Con más ganas De andar y todo Y cada vez Sí, cada vez Tira mejores trucos Y nada Pero está muy bueno Pasaba entonces La palabra de Iván Curay De Mateo Nakalza En lo que fue Esta primera jornada Este adelanto En esta primera En el primer día De los Juegos Nacionales De invierno Y tendremos Muchas disciplinas De invierno Para compartir Hasta el cierre Vamos a ir hasta el domingo Juntos Dani Bueno Ha sido un placer El placer es mío Nos vamos Nos reencontramos Mañana Desde aquí Desde el Centro Invernal Cerro Castor Para poder compartir Las alternativas De lo que ha arrojado Estos Juegos Argentinos De invierno Cerramos La primera entrega Nos reencontramos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!